En el marco de la Ley 30191, el Estado peruano encargó a la Autoridad Nacional del Agua a través del proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, la colocación de hitos para la monumentación de la faja marginal de 15 ríos de nuestro país. Esta actividad permitió delimitar la zona de riesgo en caso de inundaciones. La monumentación se realizó en las regiones de Ancash, Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima, a través del reconocimiento de campo y la supervisión de la actividad a cargo de especialistas del proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos. Sí, sí, tenemos conocimiento y veo que es una buena idea, porque esto nos va a servir para señalar las zonas seguras, donde el agricultor que está pegado a las riberas, pues tome más conocimiento y conciencia de que proteger sus parcelas, ¿verdad? Para nosotros los usuarios está muy bien la demarcación de la faja marginal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay usuarios que se meten demasiado al río, entonces no nos conservan casi la faja marginal. Afecta a todos los agricultores, a todos, sin excepción a ninguna, a todos, a todos. Nosotros estamos viendo estos trabajos que están haciendo acá, favoreciéndonos al agricultor, no solamente a nosotros, a todos los agricultores de acá y de este caserío de Cayanca, porque somos afectados por el fenómeno del niño. Y nosotros estamos viendo estos trabajos que se están haciendo, favoreciéndonos a nuestros agricultores. Cuando viene el fenómeno del niño, nosotros tenemos que estar a la expectativa, viendo la abundancia de agua que viene, para nosotros ver el riego que tenemos con nuestros hijos. Y mucho más que aquí, si nos encontramos cerca de un centro educativo, 135, porque en Riquelos de Villalobos, que también puede ser afectado, está a 50 metros de distancia. Eso es lo que queremos nosotros, que nosotros nos están favoreciendo con estos trabajos que están haciendo. Asimismo, con el involucramiento y sensibilización de los principales actores con talleres participativos, reuniones, charlas y acompañamiento continuo en las áreas de intervención. Finalizando con la colocación de los hitos, señalando la zona de riesgo y zona segura en caso de inundación. La monumentación de las fajas marginales evitará pérdidas materiales y humanas, así como también permitirá un manejo adecuado de las mismas. Recuerda, los hitos señalan el fin del riesgo y el comienzo de tu seguridad. Autoridad Nacional del Agua. Proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos.